Como cada martes en Córdoba y por hoy, el inquilino Juan Bolaños, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy nos enfrentamos al último capítulo del serial de verano del diario Juan Bernier. Hoy cerramos el serial. Por lo tanto, el inquilino es Juan Bernier. ¿Y a qué época nos traslada? Ahora nos trasladamos a febrero de 1947, al inicio del Grupo Cántico, a una de las lecturas que se hacían en el Círculo de la Amistad, donde precisamente Pablo García Cabaina leía Tentación en la Mirada, que se comenta que estaba dedicado precisamente a Juan Bernier, del que Luis Antonio de Villena decía que tuvieron amores de mirada. Lo escuchamos. Lo escuchamos. En Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. Pasamos al 22 de febrero de 1947. Nos encontramos ya cerca, muy cerca del final del diario, que va a acabar en las navidades de este mismo año, 47, y asistimos a una escena propia de la sociedad cordobesa de aquella época, que transcurre en el círculo. Nos encontramos una referencia a una tertulia, que luego va a ser el germen, se convertirá en el germen del Grupo Cántico y de su revista. Se menciona un relato prácticamente inédito de Juan Bernier, dedicado a Pablo García Baena, y al mismo tiempo hay un poema de Pablo García Baena, que comúnmente se piensa que está dedicado a Juan Bernier. Yo creo que es una escena breve, pero que contiene estos datos interesantes. 22 de febrero de 1947. Más tranquilo. Reunión de la tertulia junio en el círculo. Asiste el subjefe provincial del movimiento, catedráticos, profesores y sacerdotes. Leo unos capítulos de Historia de tres días, enmascarados, que gustan, pero parecen muy subidos de color. La lectura poética de García Baena causa una gran impresión. La historia de tres días es el drama de la aparición de alguien admirado durante años, Pablo García Baena, que en sus años de niñez me enamoró como tipo de perfección estética, y ya adolescente solo me atraía su espíritu y su sensibilidad poética. Drama, digo, porque mi impacto en él es tan vivo que me entrega como una cartita de amor su espléndida poesía tentación en el aire, honda como su desesperación por mi frialdad. El inquilino. El inquilino. ¡Gracias!